hola compañeros qué tal os va voy a hacer un vídeo un poquito diferente enseñándoos unos cuantos juguetitos que me han llegado y que quiero enseñaros es una caña muy ligerita aquí ya tenéis daigua samurai spinning porque es muy muy ligerita ya la veréis no pesa absolutamente nada esta caña un hilo japonés power masaru es un 014 o sea para esta caña igual hay gente que se lo pondría hasta más finillo pero yo no estoy acostumbrado a ir con cosas tan minúsculas este 014 aguanta 16.4 kilos y bueno ya veremos qué tal va es un multifilamento de ocho hebras y el carrete que en principio he cogido para esta caña es un abu garcía estaba súper bien de precio creo que tenía 40% de descuento abu garcía max st x sp 30 es un 3.000 pequeñito pero me gustó mucho la pinta que tiene ahora lo vamos a abrir lo vamos a ver aquí pone tiene seis rodamientos un rato de bastante rápido 5.8 por una vuelta o sea la 5.8 vueltas por una vuelta de manivela lo cual no está nada mal 74 centímetros de hilo es lo que recoge con una vuelta a la manivela tiene un freno de 14 libras que para un 3000 pues bueno no está mal 6.4 kilos pesa muy poquito 250 gramos no llega 249 y de hilo trenzado que sería el de aquí abajo del 0 17 le caben 160 metros así que yo del 0 14 tengo 150 todavía me va a quedar la bobina un poquito vacía se supone bueno si veo que queda muy muy algo exagerado pues igual le pongo un bajo un poquito más de alguno que tenga por ahí un poquito más gordo en la parte de abajo del carrete para que quede pero vamos tampoco lo pienso usar desde el kayak así que no no me va a afectar mucho en los lances ni cosas así como si lo usaba desde tierra porque no lo lleve súper pegado bueno primero vamos a abrir el carretito y lo vemos y luego ya os enseño la caña es el primer abu garcía que tengo no nos trae ni arandelitas ni nada así que espero que esté bien bien calibradito tiene buena pinta lo que me gusta me gusta que los carretes tengan esta inclinación de aquí así me parece que a la hora de salir el hilo marca la diferencia estoy viendo que no tiene una bobina muy profunda parece mentira que en este trocito de aquí vaya a caber 250 más de 150 max st a ver esto es pintado esta es la manivela esto de aquí es como un tacto como gomoso de goma naranjita no tiene bastante buena pinta vamos a montarle esto no lleva rosca eso es que va enroscada directamente en por el lado donde este no tiene rosca pues parece que solo se puede montar en el lado izquierdo igualmente es en el que en el que lo monto yo que va al revés ahí está entonces el carrete se montaría así la manivela se aprieta no va cogida con este esto es simplemente un embellecedor para este otro lado ah vale me estoy dando cuenta que el carrete no tiene marcha atrás ni tengo selector o sea no puedo no puedo liberarlo solo puede ir hacia adelante la cual cosa me gusta porque el otro yo nunca lo uso siempre los uso bloqueados pero el otro los otros 3000 que tengo por ahí chaval que va a ser un poquito más pequeño estoy pensando que igual para esta caña va a ser demasiado igual le voy a poner este carrete a la a la que tengo a la hard toro la Slow Jig 63 que es con la que llevo el Okuma Hau 30 que es muy pequeñito ese carrete y tengo también uno pedido porque se me jodió el clic clic de la de esto que es simplemente un muelle que va aquí dentro pero bueno ya tenía algún tiempo el carrete y me pedí uno juntamente con este pero que el otro no me ha llegado todavía luego luego voy a buscar el otro carrete y los pondré uno al lado del otro y veremos a ver qué tal bueno aquí tenemos el carrete de Abu y aquí os voy a enseñar la cañita la Daiwa Samurai de un metro ochenta ya veréis que cosa más bonita esta tiene una acción muy muy pequeñita esta caña es muy finita y ya te digo no pesa absolutamente nada mirad qué finura Samurai no me extraña que se llame Samurai Spinning a ver aquí podemos ver la denominación es SA 180LBF tiene un largo de un metro ochenta noventa y cinco y tiene un casting de una acción de tres a diez gramos o sea que podéis imaginar lo que es empuñadura de corcho sistema de toda la vida con esto reforzado de hierro Daiwa lo que me gusta de esta es que veis tiene un mango súper pequeñito o sea para el kayak me va a venir genial porque muchas veces cuando estoy lanzando en el kayak aquí la parte de aquí me molesta para darle el movimiento a los señuelos y eso entonces cuando vi esta tan cortita así dije esta me tengo que hacer con ella la caña también fue bastante barata también estaba en oferta y si no recuerdo mal fueron veinticinco euros veinticinco euros que me costó la caña no sé si tenía no sé si tenía un 30% o algo así no sé si se apreciará pero tiene como un colorcito rojito en la fibra de carbono y mirad súper finita bueno podéis imaginaros esta caña si es que mirad si es que mirad la conexión parece de juguete es preciosa 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 y súper súper ligera voy a montarle el abu en un momentito este carrete sin duda es demasiado grande vamos a tener que ponerle el otro el el Okuma How el 3000 que es más pequeñito claro si es que esta caña es tan pequeña es tan tan pequeña si me queda pesa el doble el carrete que la caña no queda descompensada del todo pero no veo demasiado grande este carrete que se podía usar también se podía llegar a usar pero creo que voy a ir a buscar el otro y ahí hacemos una una prueba rápida a ver bueno pues aquí estoy con mi otra caña la Toro Slow Jig 63C esta caña es de casting casting ya sabéis que son estas que tienen un gatillo aquí para poner los carretes esos carretes que que van en la parte de arriba digamos que se pegan con el dedo a mi no no me gustan esa clase de carretes lo que hice sé que está muy mal con la radial le corté el gatillo digamos la uso normal así con un carrete normal me va súper bien esta para hacer el jigging esta tiene una acción tal a ver dónde lo pone de 30 a 150 gramos es de un solo tramo no se puede dividir viene así es de un metro ochenta un metro ochenta y un metro noventa y tres y lo que pasa que queda más o menos un metro ochenta a la hora de tal porque tiene como veis aquí esto muy largo para mi gusto demasiado desde el kayak a veces me molesta pero bueno estoy más o menos acostumbrado bueno con esta caña estoy súper contento va súper bien para hacer jigging desde el kayak pero bueno no era esto lo que queríamos ver a ver vamos a ver los dos carretes uno al lado del otro y efectivamente se ve más pequeño el YAU 3000 este de aquí es un 3000 este es el que os digo que la campanita ha dejado de hacerme clink pero claramente son más pequeñitos creo que le va a quedar mejor entonces el 3000 a esta y y este carrete se lo voy a montar a esta es lo que vamos a hacer a ver vamos a cortarle aquí esto para sacarle el carrete así sistema que lleva el sistema que lleva esta caña es uno de hard así al revés la verdad que funciona bastante bien súper contento con esta y igual algún día una locura y le corto un trozo aquí atrás ya para que sea perfecta si sin duda se ve mucho mejor este bueno pues tengo uno de estos en gamino nuevecito de trinca un YAU 3000 la verdad que estos son muy baratos 25 euros creo que me costó el carrete este hace como un año o así que lo tengo un año y algo y bueno ya se notan los rodamientos que están un poco cascaditos de llevarlo en el kayak sobre todo no son carretes sellados completamente pero bueno poniéndole un poco de aceite y tal pues siguen funcionando y ya os digo estoy muy contento con los Okuma estos con los HAU y por eso me he pedido uno nuevo tengo uno como este también el 4000 que ya es bastante más potente que lo uso para spinning desde costa y va bastante bien vamos a ponerle el otro tramo el otro tramito si se siente un poquito más equilibrada la caña y el carrete también se ve más acorde con este esta caña incluso puede llevar uno más pequeño un 2000 o yo creo que le iría bien también a esta caña pero bueno no estoy acostumbrado a usar carretes tan pequeños así que este se va a quedar con esta entonces creo que lo que voy a hacer va a ser sacar este hilo ponerlo en este carrete ya que este ahora es el que voy a usar con la con esta con la hard toro de jigging esto va a ser mortal y les voy a poner mirad el cacho más que entra de menos o sea es claramente más grande este carrete pues esta caña la voy a usar con este carrete y mi idea era poner este hilo aquí pero no voy a poner este hilo en este y este hilo lo voy a poner a este estupendo bueno pero eso tampoco lo voy a enseñar en este vídeo simplemente quería eso enseñaros el Abu García este Max STX30 que me ha llegado y la cañita también nueva la Daiwa Samurai bueno espero que la veáis próximamente en algún vídeo así que nada esto era lo que os quería enseñar en este vídeo me despido mando un saludo y nos vemos por ahí de pesca hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.